casa gallina ha decidido preparar para ustedes este vídeo con una de las actividades que veníamos desarrollando dentro de la exposición colibrís with ceiling utzunu 1 up que se encuentra dentro del museo de geología nosotros vamos a realizar aquí un origami de papel en forma y colibrí en el cual vamos a dejar un mensaje para estas aves pensando que estas aves han sido consideradas durante mucho tiempo los mensajeros entre las personas y ahora vamos a invertir un poco los papeles donde nosotros vamos a darles un consejo para que sigan estando dentro del entorno urbano y puedan sobrevivir en el entorno de esta ciudad o incluso en el entorno de nuestra propia colonia aquí tengo una hoja tamaño cartes una hoja de color lo que voy a pasar a hacer es cortarla en forma de cuadrado ustedes pueden hacer lo mismo que yo con cualquier otra hoja si es rectangular pueden doblarla de forma diagonal para quitarle este exceso y así obtener un cuadrado si van a hacer esto con los niños nada más ayúdenlos a cortar con un cúter o con unas pijeras en este cuadrado yo voy a poner consejos o deseos para que los colibrís puedan permanecer dentro de la ciudad y lo voy a a escribir y mi deseo será cambiar el bebedero de mi ventana un aritillo y ahora tengo este cuadrado donde ya tengo marcada esta diagonal y tengo un triángulo este mismo triángulo lo voy a doblar a la mitad esto es solo para marcar dobleces lo desdoble de nuevo y voy a doblar la misma hoja ahora a la mitad en horizontal y luego esa misma mitad en otra mitad y lo voy a desdoblar voy a juntar dos de sus esquinas recordando el primer triángulo que yo había hecho me voy a ayudar de los dobleces que ya tengo marcados con estos dobleces ya que todos tenemos este rombo van a notar que aquí hay una línea que lo divide y al revés es importante que vean que hay una parte que tiene puntas abiertas y hay una parte que tiene la punta cerrada la parte con las puntas abiertas voy a usar la pestaña que tengo aquí y la voy a llevar a en medio de esta línea y lo mismo haré con la otra entonces obtuvieron como una especie de cono de lado y estas son las puntas abiertas y esta es la punta cerrada ahora haré lo mismo del lado reverso en la línea que está en medio voy a doblar este ahora tengo digamos un cono doble por un lado se ve así y por el otro se ve exactamente igual estas pestañitas del cono voy a desdoblarlas las de enfrente con el mismo doblez las voy a llevar hacia adentro de mi rombo voy a abrir pueden ver que pueden meter su dedo y la meten como si escondieran el doblez y entonces ahora les queda así y del otro lado siguen teniendo esto y hacen exactamente lo mismo abren aquí lo meten ayudándose del doblez lo marcan y aquí ayudándose del doblez lo meten ok entonces de ambos lados tengo un rombo así y de este lado van a darse cuenta que tenemos cuatro puntas una dos en medio y otra otra la de enfrente la suben así y les va a quedar ahora esto de este lado donde logran ver la abertura lo doblan a la mitad entonces van a obtener un triángulo como una montaña van a notar aquí que tenemos la cabeza del colibrí una ala la cola y otra ala entonces la primera ala la podemos subir hacia arriba la segunda ala también hacia arriba para hacer la cabeza únicamente tienen que bajar de esta forma ahora que ya obtuvieron su colibrí mi mensaje por ejemplo quedó adentro de mi colibrí de origami y yo pienso ponerlo en una de las macetas que decidí cambiar en vez de mi bebedero para recordarme constantemente cuál es el mensaje que yo le quería dar a estas aves las estrellas ahora que no sabes que no tienes eso Gracias por ver el video.